Lo promete hoy 28 de abril, no al nepotismo. Nosotros tenemos una posición muy clara sobre estos temas. ¿Cómo va a ser nuestro gobierno? Yo estoy hablando de mi gobierno. ¿Cómo lo voy a conformar? ¿Cómo va a ser integrado? Yo voy a ser un gobierno integrado, por supuesto, con equipo de militantes del partido muy bien integrado, pero también nosotros no podemos desconocer que hay ciudadanos y ciudadanas que han tenido una posición independiente que pueden formar parte de los equipos y que pueden participar si tienen el primer requisito, que es patriotismo, porque el problema que tenemos es que mucha gente aquí en Honduras no tiene amor a esta patria. Con eso no vamos a ningún lado. Con los entrevistas, con los serviles, con los ayectos, con eso no vamos a ningún lado. Con todo aquello que tengan patriotismo, que amen a esta patria, que amen a este pueblo hondureño, con ello vamos a sacar adelante el país.